Más mayores, más auténticos, los de antes Todo un séquito, cero catorce Vuelve el pánico, veteranos en el rap, en la calle y en tu equipo Te lo dice el peludo, te lo dice el gordito Valencia la ciudad, pero manda a mi distrito Ponemos a hierbas, en cada escrito Enseñamos las nalgas, nos dais un besito Miratoy es lo que hay, clásicos como el Akai Estas bocas solo escupen fire Perduramos como las hay, conducimos la nave y tenemos la clave No cambiamos de arma, cambiamos pañales Auténtico flow de esquinas, originales Haciéndole en la posición canina Pero 1-4 vuelven a la carga Viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga Volvemos a los toys como a los tangas Pero 1-4 vuelven a la carga Viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga Volvemos a los toys como a los tangas No tienes el permiso y el requiso De tu casa, apartamento, piso Si es preciso Haber puesto esto en tu equipo Más serio que encenderte los cigarros No molesto soy el Beto LeFou Le mando aparte yo aquí en la vida partiéndome el cul Ello conlleva extrema arrogancia de verme hasta el cul No lo llevan una ambulancia, se lo llevan al club Y una canción Te mando para Punta Cana Cana ya te sale Tú matate y solo estanes tranquilito Sales por donde has venido No sé si lo has entendido ¿Has quedado perdido? Ya tenemos críos Amor y mierda Calor y hierba Por esta noche Como tu coche Estoy en reserva Quiero ser bandido, no tu amante Escribe con diamante Pero 14 Vuelven a apoyarte Pero 1-4 vuelven a la carga Viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga Volvemos a los toys como a los tangas Pero 1-4 vuelven a la carga Viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga Volvemos a los toys como a los tangas Miranos, tiramos, cargamos, disparamos Estamos, paramos, pero aqui estamos No entendemos, lo quemamos Todo un explosión de rap humano Flow de pistola, arriba las manos Miranos, tiramos, cargamos Disparamos, estamos, paramos Pero aqui estamos No entendemos, lo quemamos Todo un explosión de rap humano Flow de pistola, arriba las manos Pero 1-4 vuelven a la carga, viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga, volvemos a los toys como a los pangas Pero 1-4 vuelven a la carga, viejos y brillantes como una calva Somos antiguos como el corte de manga, volvemos a los toys como a los pangas Gracias por ver el video